¿Qué tal mi gente de YouTube? Aquí con ustedes nuevamente el Papa de la Información. Aquí trayéndole todo lo que acontece en el mundo urbano, en el mundo de la política, en todo. Toda la información que está saliendo se la voy a ir trayendo. Ustedes saben que en República Dominicana siempre hay un chimoteo. Ahora salió un video al aire en donde una ex-exposa o ex-mujer, ex-pareja de Manuel Barret Marte, mejor conocido como Váquero, sale arremetiendo contra este intérprete. Pero esa mujer se devolvó diciendo cosas y diciendo. Resulta ser, y lo que se presume es que ella, según lo que entendí en el video, ella le está reclamando la manutención de dos de sus hijos. Tengo entendido que son los dos primeros hijos de Váquero. Creo que este tiene seis o siete muchachos, ya ustedes saben. Ese tigre como que no tenía televisión. Pero ella fue pareja de él en el pasado y tuvo dos hijos con él. En ese video esa mujer dice de todo. Esa mujer dice que Váquero es un tipo depresivo. Que Váquero se dejó de ella pero que parece que también se divorció de los hijos. Porque cuando ella la llama para un problema, él le dice, a mí no me venga a dar problemas de tus hijos. Y ella es lo que le molesta porque son hijos de él también. Entonces yo quiero decirles algo. Yo no entiendo cómo es que hay hombres que están bien con los hijos cuando están bien con la mujer. Desde que se dejan de la esposa, se divorcian de los hijos también. Y esta mujer, eso es lo que está denunciando. Que su familia no quiere saber de ella porque ella es pobre. Que porque ella no tiene vehículo. Que porque no tiene dinero nadie quiere saber de ella. Que él le ha dado la espalda. Que cuando ella los solicita para hablar de sus hijos, él hasta la bloquea. Que le dice a todo el mundo que ella es una loca. Entonces ella amenaza con revelar secretos que solamente ella sabe de vaquero. Ella dijo, yo siempre he estado callada. Y nunca, tú no me mencionas en las redes sociales, yo nunca tengo que mencionarte a ti. Pero ya estoy cansada, dice ella. Entonces si tú vas a decir cosas que no son de mí, tú sí tienes cola que te pisen. Tú sí tienes cosas que yo sé. Tú eres un hombre depresivo, dice. Tú porque estás depresivo, depresivo y porque tu carrera está por el suelo, no quieres mantener a tus hijos. Es lo que ella está alegando en el video. Entonces le saca también en cara de que cuando él estaba intentando ser rapero, ella era que lo mantenía. Porque él no trabajaba. Él estaba intentando pegarse en esos tiempos cuando empezó como cantante urbano. Y ella estando embarazada, dice ella, que era que lo mantenía. Que eso sí no lo dice él. Que cuando ella estaba embarazada, que él no tenía donde vivir ni ella prácticamente. Tuvieron que amanecer varias veces en construcciones. Porque a ella, a su familia, a él no lo querían porque era un vago y era un arrancado. A ella tampoco lo querían. Le cogía la noche y no tenían donde dormir. Y muchas veces, según lo que dice ella, durmieron en construcciones. Esa mujer estaba prácticamente llorando, abogando por sus hijos. Diciendo que, el vaquero parece que en una declaración le dijo que, como que, él le paga su seguro a sus hijos. Y ella le está diciendo que está bien, tú le pagas su seguro, pero yo también. Porque por mi trabajo, ellos tienen su seguro. O sea que no es por ti. Tú prácticamente, eso es lo único que puedes decir, que le pagas su seguro. Pero que tú no eres papá 24 horas. Porque, dice ella, que lo que le duele es que cuando sus hijos, él lo busca un día. Un día y dura prácticamente un mes completo si sabe de ello. Pero, semanas y semanas, que cuando ellos tienen hambre, que cuando le duele la cabeza, que cuando tiene que ir un padre a la escuela, él nunca está presente. Que él, lo que dice, que está en depresión. Que no está en su mejor momento en su carrera. Y que por eso, prácticamente, que como que no le da la manutención. Ella le dice que ella no quiere hacer nada público, pero que la tiene bloqueada por todos lados. La familia de Vaqueró, bueno, gran parte, porque ella sacó a un lado a Kunín, hermano de Vaqueró. Y al papá de Vaqueró también lo mentó como persona que siempre le ayudaron, mientras ella estuvo embarazada. Pero que los demás integrantes de la familia la tienen como una loca. Entonces, ella ha querido manifestarle todas sus preocupaciones y las de sus hijos, pero que la tiene bloqueada por todos lados. Y como no encontró forma de hacerle llegar el mensaje, arremetió contra este en un video en su cuenta de Instagram. Entonces, ella lo que dice es que Vaqueró es un papá de un día. Que no es un papá a full time. Que él se da en el pecho de que tiene muchos muchachos, pero que a ninguno lo mantiene. Que tiene muchos hijos, pero que él, ella le pide que no es que sea un pulpo, pero que esté pendiente a sus hijos, que se comuniquen. Que cuando ella lo llame y le diga, mira, mi hijo está malo, que él no le responda. Atiende tú los problemas de tus hijos, que yo tengo muchos problemas. Ella lo que dice, que es hijo de los dos. Ella tiene dos hijos y que si ella quisiera hacerle un mal de verdad, ella fuera a la fiscalía y lo sometiera. Porque los hijos son menores aún y como él no le está dando nada, ella puede fácilmente y someterlo. Pero que ella no quiera hacerle un daño, que ella hizo ese video porque está cansada. Entonces, yo, en mi caso personal, yo como padre, padre de un niño de cuatro años, yo entiendo que ese tigre está muy mal. Él, por más mal que le esté yendo en su carrera, él tiene que ser responsable. Hay personas que están peores que él y atienden a sus hijos. No es que le compre una mansión, no es tanto ni lo efectivo. Pero, que sus hijos sientan su presencia, la presencia de él. Tienen un problema en la escuela. Comuníquense con su papá, habla con ellos. Ellos están enfermos. Esa mujer anda en una pasolita ahí, con esos dos muchachos, una pasolita está sin plástico. Y él con vehículos va a llevar a sus hijos, llévenlas a la escuela, llévenlas al médico. Que esté presente a tiempo completo. No como dice ella, que un día hay papá. Y los seis días de la semana ya no hay papá, se olvida y que ella está cansada. Esa mujer estaba llorando y ya ustedes saben. Por eso es que los artistas urbanos no pueden hacer bulto en las redes sociales. Vaqueró, no es de estos artistas que vive haciendo alusión de lo que tiene. Pero cojan de consejo el ejemplo de Vaqueró. Vaqueró es un artista que presuntamente estaba estable. Estaba estable, oigan que palabrita. Y al contrario no. Entonces, ¿qué estabilidad tú vas a presumir? Y quiere de lo que mejor toque vivo, lo que mejor le pagan y no mantiene a tus hijos. Así no es monstruo, póngase para sus hijos a tiempo completo. Que Dios no lo quiera y yo me dejo de la esposa mía, mi hijo va a seguir siendo mi hijo. Ella también dice que no es que ella esté interesada en Vaqueró. Que ella no quiere ser, como hombre, ella no está interesada. Que no es por despecho que está haciendo su video. El motivo de los videos, vuelvo y les repito, es porque la tiene bloqueada por todos lados. Pero, que él la quiere tener como una loca. Y parece que esa mujer la han humillado demasiado, Vaqueró y su familia. Y ella ya no aguantó más. Según lo que dice, al parecer ella lo va a someter. Si este no le resuelve con la manutención de sus hijos. O no se comunica con ella, ella va a proceder legalmente. Y el que va a perder es él. Porque ya se está haciendo público este problema. Él podría mantener eso en bajo perfil. Ahorita lo someten. Va a tener que pagar obligado o lo meten preso. Entonces, Vaqueró, no sea tan bruto, hermano. Resuelva a esa mujer, que no es la mujer que usted está resolviendo. Es a sus hijos. Hable con ella, porque tú eres un adulto bastante viejo usted. Y bastante muchacho que ha tenido. Entonces, hable con ella y llegue a un acuerdo. Que aquí lo que van a sufrir son los menores. Ustedes no, ustedes no son viejos. Ella por más que brinque patalee, tú por más que brinque te queje. Ustedes son viejos. Tú vas a tener que resolver. Y tus hijos son los que van a sufrir la consecuencia. Porque ya están grandecitos. Son menores de edad, pero tienen acceso al internet. Y cuando vean a sus padres matándose y diciéndole todo, diciendo o escuchando a su madre diciendo que sabe cosas de ti, que te hundirían prácticamente, cosas que nada más ella sabe. Entonces, ¿cómo tú crees que se sienten en tus hijos? Resuelve eso, hermano. No sea tan bruto. Que usted genera dinero y meta manos, que son sus hijos. Usted se dejó de ella, no de sus hijos. Y yo soy más joven que tú y no tengo por qué estar dándote consejos. Tiene que ser el revés. Pero tú pareces que no estás generando. No sé qué es lo que tú estás haciendo, que te tienen depresión y no te deja pensar las cosas bien. Este es mi humilde consejo, mi humilde opinión. Mi gente, suscríbanse, denle like y comenten. Y díganme si están de acuerdo con que vaquero se haga el chivo loco con la manutención o no. Si la mujer, bueno, la ex tiene razón o no. Si ella debió de llevarlo de manera pública o si debió de mantenerlo en bajo perfil. Déjenme sus comentarios y sigan suscribiéndose, mi gente. Denle like y compartan. Y que no se les olvide la campanita de las notificaciones. Eso es lo más importante.